En continuación damos paso a las principales informaciones del mundo del arte y los espectáculos Inmaculada con noticias fresquecitas. Adelante, cuéntanos. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Iván Arritmos ha acelerado el montaje de la fiesta del 31 de diciembre que organiza el grupo de medios Telemicro y patrocina la cervecería nacional dominicana. También esta noche, Raymond Pozo y Miguel Céspedes celebran su 20 años de carrera artística y continúa ingresado en un hospital de Santiago, el General Larquito. El montaje de la inmensa tarima ya está listo para que este 31 de diciembre el pueblo dominicano disfrute de la fiesta de fin de año más tradicional del país. El malecón de la capital en sus intersecciones de la George Washington con Máximo Gómez acoge a miles de personas que desde tempranas horas de la noche llegan a disfrutar de la mejor fiesta dominicana que incluye escena y más de 15 agrupaciones musicales. Y Delfonso Ureña, productor general del evento, dijo que el público disfrutará de una gran producción artística y de una excelente seguridad. Esta noche, Raymond Pozo y Miguel Céspedes llegan al teatro La Fiesta del Hotel Jaragua para celebrar sus 20 años de carrera artística con el show de humor Tour 20 años, el cual es producido por René Brea y cuenta con el guión de Víctor Reyes. Los reyes del humor expresaron que el público disfrutará de un recorrido por sus más emblemáticos personajes. El merenguero típico Tomás Santana de la Cruz, conocido como el general Larguito, lleva 16 días ingresado en el Hospital para Asegurados Rafael Estrella Ureña de Santiago, donde fue llevado desde una clínica debido a la falta de recursos para costear su estancia en el lugar. El intérprete del merengue Navidad sin mi madre, quien está afectado de una neumonía, ha pedido ayuda a varias instituciones, incluyendo al presidente de la República, Danilo Medina. Y el nieto del fenecido guirero Pablito Barriga hizo una demostración de un talento único con la guira a su tío abuelo Johnny Ventura. Ya desde seis años, toca el instrumento con una destreza extraordinaria. Luego de la muerte de su abuelo, el niño decidió buscar los videos de Pablito en YouTube y comenzó a tocar la guira y a imitar a su abuelo. Y la verdad es que este niño tiene un gran talento para tocar la guira. Lo cierto es que lo heredó de su padre, Pablito Barriga. Así con estas hermosas imágenes, no despedimos de ustedes, será hasta mañana. Definitivamente lo lleva en la sangre. Gracias, Inmaculada. Continuamos ahora con otras informaciones. La Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, informó este martes que tiene todo un operativo preparado para garantizar la seguridad vial en las diferentes carreteras y avenidas durante las festividades de fin de año. El vocero de la AMET, Diego Pesqueira, destacó que utilizarán los agentes que sean necesarios para así evitar posibles accidentes de tránsito. De manera puntual tenemos 3.350 hombres que estarán diseminados en todo el territorio nacional, pero de manera específica en las principales autopistas y carreteras. Esto sin descuidar lo que es el polígono central del Distrito Nacional y también el Gran Santo Domingo. Diego Pesqueira reiteró el llamado a los conductores que se trasladen a los diferentes pueblos del país durante las fiestas de fin de año para que los mismos tengan prudencia a la hora de conducir. El presidente de la Federación Nacional de Motoconcho, Óscar Almanzar, dijo este martes que esa institución está preocupada y alarmada por la cantidad de motocicletas que se ven envueltas en accidentes en los feriados de Navidad y Año Nuevo. El dirigente transportista manifestó que ha propuesto en varias ocasiones al gobierno y a las principales entidades ligadas al sector transporte trazar las estrategias que permitan reducir los accidentes de tránsito y muertes por esta vía. Y nosotros le hemos hecho un llamado a todas las autoridades, tanto de AME, Salud Pública y las demás instituciones que están ligadas, para trabajar en conjunto, porque esta es una epidemia que todos los años va en aumento, pero aquí tiene que hacerse una campaña, una campaña de educación, una campaña seria. Óscar Almanzar hizo además un llamado a los más de 70 mil miembros de la Federación Nacional de Motoconcho a que mantengan la prudencia durante el feriado de Año Nuevo y a respetar las leyes de tránsito. En República Dominicana existen actualmente unos 2.7 millones de motocicletas, de las cuales más de 300 mil están ligadas al sector motoconcho. Y hoy, como siempre, tenemos importantísimas informaciones en el ámbito deportivo. Está por aquí el que más sabe de deportes, Hilde Fonsureña. Buenas tardes. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas, amigos. Muy buenas. Estamos llegando ya al final, final del año. Vi hace un momentito una información ahí del presidente de la Junta de Motoconchistas. Pienso que lo primero que hay que hacer es a los integrantes del gremio pedirle que, por favor, respeten mínimamente a los demás. ¿Qué significa eso? No se suman por los elevados. Pónganse los cascos. No andan corriendo como locos. No se les metan delante a los carros. O sea, empezando de por ahí, yo pienso que... Se evitaría. Se evitaría el dolor que trae eso a la familia de esos muchachos que ciertamente están buscando el pan, están trabajando, pero tienen que ellos mismos crear conciencia primero. La carrocería de un motoconchista es su propio cuerpo. Y yo estoy dispuesto a yo ir a dar charlas y eso. Ah, pues ya está. Yo invitan a la educación. Voy con el director de prensa, con Domingo del Pilar, con el director. Bien, vamos a los deportes. Miren, los leones del escogido no creen en nadie. Han comenzado con todo y gatera, 2 y 0 en contra de los demás equipos que están en el round robin. Los tígeres consiguieron su primera victoria, los toros su primera victoria, pero las estrellas orientales no comienzan a brillar. Ayer, el partido entre tígeres y toros, los toros estaban ganando el partido 1 por 0, pero de ahí en adelante comenzaron los bates azules. Domingo Santana conectó doblete que iba a ser suficiente para que los tígeres tomaran el comando del partido 2 por 0. Y ahí en adelante no se ve nada. Los tígeres contaron con buen picheo, con buen bateo y esto se traduce obviamente en victoria. Los tígeres del Licei ganaron 7 carreras por 1 a los toros en la romana. Vamos ahora al partido de estrellas orientales y leones del escogido. Los leones del escogido, otra vez los refuerzos del escogido. Ayer fue Danny Rich al que conectaba batazos importantes para que los rojos ganaran 5 carreras por 1 a las estrellas orientales. Los tígeres de paso consiguieran su segunda victoria del round robin, las estrellas apuraran su segunda derrota, los tígeres nivelaran con los toros con una victoria y una derrota. Cada partido cuenta aquí en esta parte del round robin. Cada partido cuenta y recuerden que son 18 encuentros mañanas. Se juega el último partido previo al final de la Navidad. Montanelli encetó 26 puntos y los Pirses de Indiana derrotaron 93 por 87 a los halcones de Atlanta. Al Holford terminó con 10 puntos, 10 rebotes y en 30 minutos de juego para el conjunto de los halcones de Atlanta que han ido administrando al dominicano. Ayer Michael Jordan dijo, Kobe, te considero como mi hermano menor y quiso asegurarse en el último partido de Kobe Bryant jugando frente a Charlotte. Michael Jordan sencillamente hizo prácticamente llorar a todo el que estaba ahí. Ahí está diciendo, yo te considero my young brother, mi hermano pequeño. La victoria de los Hornets con marcador de 108 por 98. El equipo de los Spurs de San Antonio estaba jugando frente a los Team of Wolves de Minnesota. Kyle Leonard contribuyó con 17 puntos y 11 rebotes y los Spurs derrotaron 101 por 95 al Minnesota Team of Wolves. Un partidazo, Carl Town anotó 10 puntos, capturó 12 rebotes y repartió una asistencia en 31 minutos de juego. Ese es un equipo muy difícil para cualquier jugador y Tom hizo de la suya. Ayer el equipo de Cleveland Cavaliers se impuso 101 por 97 a Phoenix Suns gracias a 22 puntos de Kyle Irving, 17 de LeBron James y 16 de Kevin Love. Este equipo continúa con problemas para aceitar la maquinaria, pero van para allá definitivamente los Cavaliers de Cleveland. Hay que señalar que hoy juegan Leones y Toros allá en Romana y Licey y Estrellas, no, en el Quisqueya juegan Leones y Toros y Licey y Estrellas en San Pedro de Macorís. Esa es la actividad del Round Robin. Recuerden que mañana es la última fecha previo a la pausa de Año Nuevo. Es todo lo que tenemos en deportes. Vamos a despedirnos. Continuamos con usted. También mañana es mi último día antes de irme de vacaciones. ¿Se va de vacaciones? Ah, miren, yo, ¿ustedes cómo la vamos a despedir? Vamos a hacer una despedida en grande. A ritmo de guira, miren esto. Vamos a ver con las imágenes antes de irnos. Definitivamente este niño tiene un talento que tiene que agotar desde sus seis años. Y comenzó a tocar la guira. Qué hermoso. Al lado de Jory Ventura, ¿verdad? Nos juntamos esta noche a las 10 y 55. Hasta mañana, bendiciones para todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!